¿Qué es la candidatura única en el Estado? El líder estatal del PRD, Víctor Baez Ceja, rechaza el acuerdo y sostiene que en Michoacán no irán en alianza ni en candidaturas comunes con PAN ni PRI. El PRD no irá en alianzas con el PAN y el PRI en ninguna modalidad. Es una determinación y se debe respetar. Esta propuesta no tiene cabida en este momento en el Estado. Debe de hacerse previo a ello las mesas de trabajo, los análisis, los diagnósticos, los consensos necesarios. Para Jorge Esteban Sandoval, delegado especial encargado de la presidencia del PRI en Michoacán, no existen las condiciones sociales ni políticas para acordar un candidato único. Los tres líderes partidistas coinciden en que trabajan en una agenda común para el próximo gobierno estatal.